La UTV presenta un informe especial. La cual congrega a jóvenes estudiantes de distintas carreras de los distintos campus de esta casa de estudios. Abogados, sin duda que se cierra este 2023 con broche de oro con el desarrollo de este tipo de jornadas. Imagínense, yo les comentaba a ellos que en el 2015 tuvimos un evento esplendoroso aquí en Ciudad Universitaria y en este mismo Palacio de los Deportes. Donde se derrechó mucho talento a nivel centroamericano en diferentes expresiones artísticas y culturales. Y que bueno que me toca a mí haber arrancado con ese enorme festival y concluir con este festival de nuestra propia universidad. Que involucra a jóvenes de todos los campus de la universidad a nivel nacional. Y que van a interactuar en diferentes también disciplinas para ir seleccionando a los que el próximo año van a acudir a Panamá. Al nuevo festival interuniversitario estudiantil de la cultura y el arte, el FICUA. Y bueno, nos complace sobremanera ver cómo hemos ido evolucionando en la universidad. En la articulación de todo este esfuerzo de las diferentes agrupaciones artísticas y a nivel individual también. Para que nosotros vayamos expandiendo y abriendo los espacios de participación de los estudiantes en este tipo de eventos. Eso ha sido un esfuerzo de la universidad por brindar las mejores condiciones posibles a efecto de que los muchachos puedan sentir que todo el esfuerzo que han hecho se les valora. Abogado, promover, difundir el arte a través de la muestra del talento de todos estos jóvenes en las distintas disciplinas artísticas es solo parte de los objetivos de este importante encuentro. Así es. Lo que buscamos es poder descubrir todo el talento que tenemos dentro de la universidad. Darle la posibilidad de que lo pueda expresar públicamente, pero también que los estudiantes se estimulen a desarrollar aún más esos atributos que tiene. Para que así nos pueda representar y tenga un espacio que le brinde la oportunidad de crecer en su habilidad artística. Y que la universidad pueda darle todas las condiciones posibles para que la imagen de la institución a través de esta juventud, que es la que realmente está llamada a que nos representen dignamente, pues lo haga lo mejor posible. Y para eso hay que brindarle todo el apoyo necesario que ellos requieran. Y precisamente se han habilitado distintos espacios de todo el campus de Ciudad Universitaria para las distintas presentaciones, porque aquí se puede observar danza folclórica, música, teatro y entre otras presentaciones. Va a haber cortometrajes, va a haber dibujo, poesía, toda la actividad literaria en general. Aparte de lo que vimos un poco ya de danza, están exhibiciones de instrumentos musicales, artesanales. Luteruna, que es una manera de construir instrumentos sobre la base de lo que se tiene. Y todo esto va a servir de parámetro para ver quiénes van a clasificar al próximo FICUA. Entonces sí se han habilitado diferentes espacios aquí en Ciudad Universitaria, donde van a estar haciéndose las presentaciones de los distintos grupos. Más de 200 jóvenes están involucrados. Realmente dejo como un exhorto a las autoridades que asuman la vicerrectoría para que impulsen aún más este esfuerzo y le agreguen todo el apoyo económico y de acompañamiento que requieren estos jóvenes que se lo merecen. Muchísimas gracias, Ayaxiría, vicerrector de la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles en esta casa de estudios, conversando con nosotros de algunas generalidades de este importante festival artístico que se ha inaugurado este jueves aquí en el campus de Ciudad Universitaria. En otros segmentos estaremos presentándoles las reacciones de los protagonistas de estas actividades, los jóvenes artistas en distintas disciplinas, representando a los distintos campus de la UNAM para que ustedes conozcan su sentir y parte de la experiencia vivida en este encuentro. Este es un informe de Laura Noelia Díaz para UTV, el canal universitario de la cultura. Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.